Memorias USB La memoria USB denominada también Lápiz de memoria, dedo, lápiz, USB, memoria externa, pendrive Historia de memoria USB Primera generación Las empresas Technology e IBM comenzaron a vender primeras cápsulas en el año 2000 Vendió un modelo bajo el nombre comercial de Toon Drive E IBM vendió las primeras unidades en Norteamérica bajo la marca Dix 1K Desarrolladas y fabricadas en la empresa israelí M System En capacidades de 8 MB, 16 MB, 32 MB y 64 MB Estos fueron promocionados con verdaderos reemplazos del disquete Y su diseño continuo hasta los 256 MB Los modelos anteriores de este dispositivo utilizaban baterías en vez de la alimentación de la PC Segunda generación Dentro de esta generación de dispositivos existe conectividad con la norma de USB 2.0 Sin embargo, no usan en su totalidad la tasa de transferencia de 480 MB Que soporta la especificación USB 2.0 High Speed Debido a las limitaciones técnicas de la memoria sólida basada en Nante Los dispositivos más rápidos de esta generación usan un controlador de doble canal Aunque todavía están muy lejos de la tasa de transferencia posible de un disco duro de la actual generación O el máximo rendimiento de la velocidad USB Las velocidades de transferencia de archivos varían considerablemente Se afirma que las unidades rápidas típicas pueden leer a velocidades de hasta 480 MB Y escribir acerca de la mitad de esa velocidad Esto es aproximadamente 20 veces más rápido que en los dispositivos USB 1.1 Que poseen una velocidad máxima de 24 MB Tercera generación La norma USB 3.0 ofrece traza de cambio de datos mejoradas enormemente En comparación con su predecesora de máster compatibilidad con los puertos USB 2.0 Norma de USB 3.0 fue anunciada a finales de 2009 Para los dispositivos de consumo no estuvieron disponibles hasta principios de 2010 Que la interfaz USB 3.0 dispone la tasa de transferencia de hasta 4.8 GB En su comparación con los 480 MB de USB 2.0 A pesar de que la interfaz 3.0 permite velocidades de datos muy altas de transferencia A partir de 2011 la mayoría de las unidades 3.0 flash No utilizan toda la velocidad de la interfaz USB 3.0 Debido a las limitaciones de sus controladores A partir de 2011 la mayoría de las unidades de flash No utilizan toda la velocidad de la interfaz USB 3.0 Debido a las limitaciones de sus controladores de memoria Aunque algunos controladores de canal de memoria llegan al mercado para resolver este problema Algunos de estos memorias almacenan hasta 256 GB de memoria Lo cual es 1024 veces mayor al diseño inicial de M System También hay dispositivos que aparte de función habitual Poseen una memocápsula como aditamento Aditamento incluido como algunos ratones ópticos inalámbricos O memocápsulas con ranura para reconocer otros tipos de almacenamiento Micro SD, M2, etc. En agosto de 2010 Imai y Mateum anunció el lanzamiento al mercado La nueva línea de memocápsula de la seguridad flash La driver Defender F200 Con capacidades de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 3 GB, 16 GB, 32 GB Esta unidad de almacenamiento cuenta con un sensor biométrico ergonómico Basado en un dispositivo que corrobora las coincidencias de las huellas dactilares De la identificación de permitir el acceso a la información, visión general Los primeros modelos requieren una batería Pero los actuales usan la energía eléctrica procedente del puerto USB Estas memocápsulas son resistentes a los racuños externos Al polvo y algunas hasta el agua Factores de que afectaban a las formas previas de almacenamiento portátil Como los disques, discos compactos o los DVD Características Estas memocápsulas se han convertido en el sistema de almacenamiento Transporte personal de datos más utilizados Desplazando este uso a los tradicionales disques y a los CD Se puede encontrar en el mercado fácilmente memocápsulas De 1, 2, 3, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 GB Y hasta 1 TB de memocápsulas Con capacidades altas como mínimos De equivalente a 180 CD de 700 MB O 91,000 disques de 1440 KB Soporte Los sistemas operativos actuales pueden leer en las memocápsulas Sin más que enchufar a una clavija USB del equipo encendido Recibiendo la tensión de alimentación a través del propio conector de 5 voltios Y un consumo de 2.5 W como máximo en equipos previos Como por ejemplo Los equipos con el Windows 98 Se necesita instalar un controlador proporcionado Por el fabricante de diversas distribuciones También tiene soporte de estos dispositivos De almacenamiento de esta versión 2.4 del núcleo Esto fue todo Espero que se suscriban a mi canal Gracias por escuchar esta información